Música Cuando viene el tío de la bata blanca y te dice que no vas a volver a caminar, que no vas a volver a levantarte de una silla de ruedas, se te cae el mundo encima. Verte de la noche ardía sin una persona más activa que era yo, a verte no poder mover las piernas, no poder valerte por ti mismo, verte con un niño recién nacido, al cual tú no puedes acudir, ayudar, una vida un poco dura. Yo vengo desde que yo caminaba y de repente en un segundo me cambió la vida. No tuve tiempo ni de decidir ni de despedirme de nada, se me puede ver muerto, pero estoy aquí. Todavía vivía con mis padres, tenía un piso que estaba intentando terminar de pagar y claro, el esfuerzo de abrir un nuevo negocio, en ese momento todo se truncó, fue un declive hacia abajo en todo. Poder valerme para mí mismo montarme en el coche, poder dejar la silla en el maletero y no tener que estar desmontando una silla cada vez que te montas en el coche, y coger la muleta y poder desplazarte hasta el coche o si tienes que ir a un baño en el que no entre la silla, que son muchísimos. O sea, es que es todo diferente, es que el sol es diferente, la noche es diferente, las personas son diferentes. No, a qué cambio soy yo, yo. Esa es la ilusión. Que yo sigo, a ver, ni movilidad, ni sensibilidad, no tengo nada, eso lo he perdido. Pero tengo las ganas de seguir adelante. Solo puedo tener gratitud, gratitud porque la devoción, las ganas que tiene el doctor en intentar mejorar nuestra vida, sobre todo mejorar nuestro nivel de vida, mejorar nuestras lesiones y nuestro nivel de felicidad. Cuando lo damos, por ejemplo, cosas pequeñas para nosotros, para ellos es un mundo. Yo recuerdo pacientes que me dicen, no sabe usted lo que para mí significa notar o sentir una caricia donde antes no sentía nada. Yo lo que quiero es caminar, no como Robocop, caminar de la mejor manera posible. Me gustaría muchísimo mejorar mi equilibrio para poder tirar las muletas. He conseguido dar 32 pasos de una manera muy desequilibrada, pero son 32 pasos, para mí es un logro increíble y creo que caminaré, creo que sí, lo tengo muy claro.